Muy buenas chicas y chicos de la Mi Community Estoy super emocionado porque hoy por fin me ha llegado el nuevo Mi Scooter Pro Así que nada, me he dispuesto a hacer un pequeño unboxing Es verdad que las condiciones de luz y el espacio no son los mejores Porque era mi salón Pero igualmente creo que así podéis haceros una idea de lo que vais a encontrar dentro de la caja Así que nada, vamos a echarle un vistazo Vale, pues aquí dentro como podéis ver viene el patinete El manillar viene desmontado Y aquí te viene la típica llave Allen Que en el primero también te venía exactamente igual Así que vamos a sacarlo con cuidadito porque esto viene desmontado Si prestáis mucha atención al patinete Si os fijáis en el fondo de la caja Viene un tubito que es para hinchar las ruedas Y el cargador del patinete Ahora veremos si es el mismo que el del modelo normal O el modelo Pro es un poquito distinto El cargador yo creo que es exactamente el mismo Y este es el pequeño alargador que suele venir con las bombas de aire Para inflar las ruedas más fácilmente He tenido que subir el patinete a la mesa para montarlo Para que lo podáis ver un poquito mejor Este modelo es el negro y rojo Yo el anterior que tenía el blanco Como he notado El peso es superior al del otro modelo Evidentemente por el aumento De la batería del nuevo modelo Con lo cual el peso es un poquito más Que es una cosa a tener en cuenta Vale, ya he montado lo que sería la palometa principal Al parecer así a primera vista Parece mucho más rígida que la anterior Recordad que teníamos mogollón de problemas Con el tema de la holgura Y la fuerza de esta pieza Que la vamos perdiendo En esta la verdad que es mucho más dura Y además tiene esta partecita que va como hacia afuera Que parece que hace mucho más parte de sujeción De hecho no tenemos ningún crujido Ningún tipo de movimiento del manillar raro Ahora, en la misma llave Allen Venían colgados los tornillitos que tenemos que poner En la parte delantera y la parte trasera Como gran diferencia podemos ver Que este ya trae pantalla por fin Completamente integrada Con el velocímetro, la batería Y nada, por lo demás son un poco los mismos materiales El mismo tipo de timbre Para poderlo enganchar en la parte de la rueda Freno a la mano izquierda Y nada más El acelerómetro sigue siendo puerta a la meta Y nada más Este sería el patinete Y hasta aquí el vídeo unboxing del nuevo Xiaomi Scooter Pro En los próximos días voy a intentar hacer pruebas Con el otro una pequeña comparativa Así que intentaré grabar algún vídeo más De todas formas si tenéis alguna pregunta específica No dudéis de dejármelo en la comunidad E intentaré contestárselo en el vídeo O con la mayor brevedad posible Y nada, ahora mismo os dejo Que me voy a bajar un rato A pegarme unos vejecitos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!